Necesitaremos una casaca blonda y a coser. Es de la casaca básica. Vamos a necesitar una blonda gruesita o de acuerdo como ustedes deseen. Para ubicarlo en la manga de esta manera. Y la blonda más pequeña va a ser para decorar el bolsillo. Una vez que estamos en la máquina, por el lado del reverso, estaremos ubicando la blonda más grande. La blonda tiene que ir hacia afuera porque será como la manga. Ya que la casaca es manga cero, eso será como que la manga, para que lo alargue la manga. Vamos a coser por el borde donde haya más grosor de la blonda para que no se note la costura del hilo. Es así como se estará quedando. Y eso lo vamos a repetir por todo el borde en ambas mangas. Gracias. Gracias. Con la blonda más pequeña vamos a decorar el bolsillo de la casaca de esta manera. Vamos a doblar un poco hacia atrás el borde y igual coseremos por el borde de la blonda donde está más gruesito. Vamos a doblar un poco hacia atrás. Vamos a doblar un poco hacia atrás y así nos quedará el bolsillo. Este resultado final espero que les haya gustado no olviden de suscribirse darle like y compartir. Gracias. 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 Gracias.